Mira acá como conduce, gana con una soberbia, facilidad, saca un centro preciso y hace un golazo ahí en Bogando Pero mira acá como recupera, mueve bien, saca un gol de encima Y acá lo que hace señores, es estupendo porque tiene un segundo y uno de jugador, miren lo que hacía Acá casi no fue un gol de Bogando de casualidad La número 11 saca un gol de encima, saca un gol de encima con una facilidad rara rara muchachos La clave que es tener un jugador como este muchacho Hoy les quiero presentar a un chico ecuatoriano de 17 años que la verdad tuvo un rendimiento notable Y que fue la gran revelación del Mundial Sub-17 Estoy hablando de Santiago Sánchez, el chico nacido... Hoy les quiero presentar a un chico ecuatoriano de 17 años que la verdad tuvo un rendimiento notable Y que fue la gran revelación del Mundial Sub-17 Estoy hablando de Santiago Sánchez, el chico nacido en Ecuador en la parte de Cuenca Y que también ha hecho las formativas en Gualacio Y que a partir de ahí y de su gran rendimiento en las formativas de este club Independiente del Valle lo reclutó porque sabía que era un talentazo único Encarador, dribleador y con una gran capacidad de sacarse de hombres de encima Santiago Sánchez fue una gran aparición Y Diego Martínez no se equivocó en convocarlo a este Mundial Porque qué pasa, a principio del año tuvo una lesión que lastimosamente lo dejó afuera del sudamericano Y por eso no tuvo una gran participación en este torneo donde Ecuador quedó subcampeón Pero sin embargo, el DT le dio la confianza suficiente para que vaya al Mundial Y que también para que sea titular En el primer partido con Indonesia, cuando yo lo vi, la verdad que el chico fue el mejor del partido La capacidad para sacarse de hombres de encima fue notable Extraordinaria incluso Y me animaría a decir que fue la gran sorpresa ante un Ecuador sin Kendri Paez La verdad que este chico es para tenerlo muy en cuenta Todavía tiene cositas por mejorar Pero el talento lo tiene Y el potencial, por supuesto también Porque tiene una gran proyección a futuro, por supuesto Porque todavía es joven y tiene muchas cosas por mejorar Él también ha jugado en el Forzalá Y esto fue clave para la capacidad que tiene para adriorear Porque lo hace hasta incluso como si fuera un derroche Tiene derroche de gambetear y lo hace perfectamente Es muy rápido y también te ayuda a recuperar pelotas Estamos hablando de un extremo derecho con una gran capacidad de dribleo Y la verdad que regate en el fútbol subamericano se está perdiendo un poco Y tener a un talento como Santiago Sánchez en cualquier equipo es una rueda de auxilio A su vez, también tengo que decir que fue una lástima que no haya estado de entrada en el partido con Brasil Porque la verdad se necesitaba esas gambetas en el medio campo y la parte ofensiva del equipo Cuando Ecuador quedó eliminado de este Mundial Sub-17 Pero sin embargo logró ingresar más adelante Pero para mí fue tarde Yo lo hubiese puesto de titular junto, por ejemplo, también a Ale Govando Que quizás fue una decisión poco acertada de Diego Martínez Pero bueno, él es el entrenador y sabrá lo que hace, ¿no? Pero la verdad que Santiago Sánchez tenía muchísimo más para ver en esta selección Y por supuesto que lo seguiremos viendo en las categorías formativas de Ecuador Y también lo tendremos muy al tanto en Independiente del Valle La factoría que siempre saca cracks de Ecuador Muchachos, vamos a ver acá a Santiago Sánchez El partido que tuvo su debut con Indonesia Mira, acá lo vemos Por la banda derecha, acá da un buen pase Y por poco no llegó su delantero Porque anticipó el jugador de Indonesia Pero mira acá cómo tiene la facilidad para sacar centros Y Ale Govando se pierde un gol increíble Mira acá cómo conduce Gana con una soberbia, facilidad Saca un centro preciso Y hace un golazo a Ale Govando Pero mira acá cómo recupera Muy bien, saca un gol de encima Y acá lo que hace, señores, es estupendo Porque tiene un segundo más Para tomarse dentro del área Y sacar una ventaja física a sus rivales Es magnífico, eh Mira acá cómo se sale incluso el defensor Porque no lo podía parar Tú me ves Mira acá cómo tiene la facilidad para gambetear Y para sacar centro Acá casi hace un golazo incluso Mira acá otra vez Una gambeta Piensa muy bien que hacer Pero este partido estuvo endemoniado No lo podían parar Fue el mejor del equipo Y el número 21 de Ecuador Miren lo que hacía Acá casi no fue un gol de Govando De casualidad Porque si hubiese hecho ese gol Estaríamos hablando de dos Asistencias de Santiago Sánchez En su debut O sea, están entendiendo Lo que está pasando acá, ¿no? Este chico Recién ha tenido Su primer partido En el Mundial 17 Haciendo este equipo de cosas Sacándose hombre de encima Pidiéndola Haciéndose cargo del equipo Cuando todavía Él no estaba ahí, ¿no? Hace el titular Hace rato Ya le temió Y le pesó Ese momento Y esa carga Emocionalmente Creo que es muy inteligente Para involucrarse En este tipo de cosas Porque lo hizo Magníficamente bien Vamos a ver ahora Santiago Sánchez Independiente del Valle Acá hace un gol Un buen gol A que hace Miren con la camiseta Número Camiseta rosada Saca hombre de encima Muy bien El chico pide unos 70, ¿eh? Y Casi Marca un gol, ¿eh? Acá lo tenemos Muy bien a Santiago Marcando goles Porque también el chico Tiene goles, ¿eh? Por ahí No le vimos Esa capacidad Gol y ahora En el mundial Porque no tuvo chances De gol Tuvo más Una capacidad De asistir Pero acá vemos Como asistencia Lo hace muy bien También La deja pasar Estupendamente bien Y define su compañero Lo que se le puede Recriminar Es que tenga Más contundencia Al gol, ¿no? Que sea un jugador Más insinu Y que vaya más adera Como acá, miren Va como 9 Y hace el gol Cuando el arquero Tiene una mala salida Acá le queda rebote Y anota el gol Es un jugador más Por banda, ¿no? Muy extremo Que está muy metido allá Y que no llega tanto Al área Pero en posición De número 9 O delantero De media punta, digamos Es más un extremo Nato Que siempre va a estar Tirado a la raya Bueno Eso es Santiago Sánchez Mira acá como lo hace Muy bien El jugador tiene muy buenos jugadores Y muy buenos talentos Tiene que poner ciertas cositas Para que sean Mejores Pero la materia prima Como siempre digo Está Mira acá como gambetea Todo esto es independiente El valle Ahí lo tenemos Con la número 11 Saca un premio ¡Uh! Saca un premio encima Con una facilidad Agarra Muchachos Qué clave que es este tipo Qué clave que es Tener un jugador Como este muchacho Ahora lo tenemos ¿Le va a pedalar o no? Bien Pasa acá Ahí lo buscan Constantemente Acá se está Una posición Más de media punta Miren Más metido Ahí lo que es El medio Pero no tan De extremo La capacidad que tiene Para sacarse Un premio encima Muchachos Es una auténtica locura Es que es un jugador A tenerlo muy en cuenta Por eso Quería hacer un video Sobre él Porque me sorprendió Mucho Y fue una gran aparición Ahí lo tenemos El número 11 ¿Se va a sacar Hombre encima? Saca al hombre encima Sí Le pega al arco Pegá al arco amigo A ver Uh, era un golazo Era un golazo Si no Remataba así Pero era un golazo Ahí lo tenemos Por banda izquierda Ahora Da un pase Muy bien A ver acá Le pega con la camiseta A ver acá Le pega al arco Y casi era un golazo Vamos a verlo de vuelta Este remate Me gustó mucho Porque se animó A pegarle Bien, bien, bien Potente Para que tenga Un mejor remate Miren ahí Le pega al arco Casi era un golazo Pero la verdad Que Santiago Sánchez Es auténticamente Buenísimo Tiene cosita por pulir Por supuesto Por ahí las mejores tomadas De decisiones De cara al arco Sobre todo Cuando le quiere pegar al arco O intenta Buscar Alguna Ubicación Donde meter la pelota Al arco Pero Sin embargo Lo que es asistencias Lo que es driblear Y hacer centros Lo hace muy bien Y por supuesto Que este chico Tiene la cabeza Pero Es muy extremo O sea Lo veo Y digo No puede ser Tan extremo Es un jugador Que siempre va a estar acostumbrado A tirado a banda Pero por supuesto Como el chico Todavía se lo puede acomodar Y generarle otras cosas Por eso digo Que es un talento Con una proyección Y también Amoldearlo A lo que uno quiere Porque lo puede hacer bien Ya sabemos Que la gameta Es su principal virtud Así que Lo vamos a tener Muy en cuenta Al futuro Pero Santi Sánchez Sé este chico Que la verdad Lo va a disfrutar De Ecuador Y mucho Veremos si en algún momento Santiago Tiene la oportunidad De debutar En el primer equipo Independiente Del valle Otros prospectos Que están ahí Justin Lerman Que yo lo hemos visto En el canal Y también El King Ruiz Un lateral izquierdo De muy buena proyección Al ataque Y que a mí Me ha encantado En este mundial También lo vamos a estar viendo Muy probablemente De un futuro en el canal Pero hoy Les quería traer Sobre este talento Que ha sido La gran revelación Del mundial sub-17 Para Ecuador Y hasta acá El video de hoy muchachos Espero que les haya gustado Por favor No olviden suscribirse Si te gustó Darle like también Y compartirlo Con cualquier amigo Y amiga Que tengas en mente Nos vemos Hasta el próximo video Chau chau